aquí en este espacio libre como el viento a la secretaria general de Morena, a la senadora Citlaly Hernández, a quien saludo con mucho cariño, con mucho afecto, y con mucho respeto. ¿Cómo estás, Citlaly? Hola, querido Vicente, bien, bien, qué gusto saludarte nuevamente a ti, y a toda la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo ves el merequetén, esta oposición, que ya mete el tema de la violencia, y de los atentados, y de los magnicidios en este debate público, algo que me parece peligroso en momentos en que han ocurrido tragedias que ya han sido señaladas, y que golpean a diferentes aspirantes de la 4T. ¿Cómo ves este este señalamiento que busca pues ir al corazón en Palacio Nacional al presidente? Y yo creo que tiene que ver con esas ganas de la derecha de algún, en algún momento, incluso, si pudieran meter a la cárcel Andrés Manuel López Obrador cuando deje la presidencia, pero que la boca se me haga chicharrón, como dicen en el pueblo. Por favor, sí, pues mira, yo creo que pues la oposición ha tenido una estrategia muy clara durante estos cinco años que afortunadamente no le ha funcionado por el pues el nivel de politización que haya en el pueblo de México, el papel que hace todas las mañanas el presidente López Obrador, y por supuesto también la réplica que hacen varios voceros de la transformación, varios espacios como este, y es esta estrategia del miedo y la mentira. Yo creo que a cinco años del gobierno de López Obrador podemos afirmar que esta estrategia de miedo y mentira, que además la han utilizado en varios momentos en la historia de nuestro movimiento, pues no les va a funcionar de aquí al veinticuatro Vicente, es decir, en el dos mil seis decían que AMLO era un peligro para México, y lo que realmente fue un peligro para nuestro país fue tener a Felipe Calderón gobernando y ensangrentando este país. En dos mil dieciocho cuando llegamos, muchas voces decían que íbamos a convertir a México en Venezuela, lo que sea que eso signifique en su mente, que íbamos a generar una crisis económica, que se iba a devaluar el peso, que López Obrador estaba loco, que se pretendía reelegir, etcétera. Hoy, a cinco años de la transformación, podemos sostener que Andrés Manuel no está loco, que no se va a reelegir, que cada uno de los compromisos que cumplió, o que más bien planteó al pueblo de México los va a cumplir, que el peso está mejor posicionado como nunca en mucho tiempo frente al dólar, que no solo no somos ningún otro país, ni vivimos ninguna crisis que vive otro país, sino que además en plena guerra entre dos países después de una pandemia, pues ahí están los datos. Este proyecto económico, este proyecto denominado humanismo mexicano, pues ha sido una tabla de salvación para un momento muy complicado en nuestro país, y bueno, pues creo que mucha gente que se dejó engañar por estas narrativas, yo he platicado incluso con algunos sectores que dicen, bueno, es real, ya va a acabar el sexenio, y pues no pasó nada de lo que decían que iba a pasar. Y ahora agregan esto que me parece vil, mezquino, irresponsable, peligroso incluso para la propia Xochitl Galvez, quien es la primera que tendría que poner orden con Pajés Yergo, con Joaquín López Dóriga, con Riva Palacio, con todos estos periodistas y políticos que hacen ficción y muy mala, y que se han atrevido a salir en las últimas semanas a decir que Xochitl Galvez, sin ningún sustento, que Xochitl Galvez podría ser víctima de un magnicidio y a culpar al presidente de eso.